La modelo y actriz israelí Orit Fox, que es más conocida principalmente debido a su aspecto físico que por su talento, llevó un tremendo susto después de que una serpiente no venenosa le mordió uno de sus senos. Orit se encontraba jugando con el reptil, mostrándole la lengua y besándole durante un programa de radio en Israel. En cierto momento, mientras la serpiente se deslizaba por el cuerpo de la modelo rubia, de forma sorpresiva, la atacó, dándole una gran mordida. Según algunos reportes de sitios web y blogs de internet, el reptil murió intoxicado por el implante de silicona de la Fox. Gracias. 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 Gracias.